Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les saluda nuevamente su amigo Fidel Martínez. Hoy vengo con un tema que ha sido algo sonante esta semana, que han salido varias notas en internet, han salido en periódicos, en medios de comunicación como la televisión, también ha sido sonado en internet muchísimo. Y el tema es sobre, ¿podemos o no podemos cargar en el aeropuerto? ¿Va a haber redadas o no va a haber redadas en el aeropuerto? ¿La Guardia Nacional nos va a prohibir cargar en el aeropuerto? Bueno, este tema lo vamos a ver aquí, vamos a entrar un poquito a detalle sobre qué está pasando y por qué no se nos permite. Más que nada, nosotros como servicio privado, pues no tenemos una concesión para poder cargar directamente en una zona federal, como lo es el aeropuerto. Hay 56 aeropuertos a nivel nacional, en los cuales de los 56 aeropuertos no podemos cargar porque no tenemos una concesión federal o un permiso por parte del aeropuerto que nos permita cargar dentro del aeropuerto. Todo gremio de taxi que se encuentra dentro de las instalaciones paga una membresía o paga un permiso para que ellos puedan cargar ahí. Nosotros no lo tenemos. Aparte, ellos tienen una concesión federal en la cual les permite brindar el servicio en esa zona. Alrededor de 400 mil taxis a nivel nacional están concesionados en lo que es para cargar a nivel federal. Nosotros como servicio de transporte privado no contamos con una concesión igual, por lo cual es el coraje o es por lo cual que se están manifestando las agrupaciones de taxistas. Pero independientemente del aeropuerto, pero fue un punto en el cual ellos pudieron llegar a negociar. Independientemente del aeropuerto, en varias partes del país, los taxis sabemos que no nos quieren. ¿Por qué motivo? Porque dicen que somos una competencia desleal. Porque dicen que nosotros barateamos los precios, no pagamos un tarjetón, no pagamos placas a servicios de vialidad y transportes, no pagamos una licencia especial para poder trabajar. Para poder brindar el servicio. Pero uno de los puntos que ellos llegaron a marcar ante CEGOB fue esa. Que no carguemos en un aeropuerto. Es cierto, es cierto. Prácticamente nosotros no tenemos esa concesión para poder cargar en el aeropuerto. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Por ahí el Servicio Nacional de Taxistas dijo que se había comunicado con CEGOB, habían llegado a un acuerdo e iba a realizar lo que eran redadas a nivel nacional en los 56 aeropuertos para que nadie pudiera cargar, para que nadie pudiera trabajar dentro del aeropuerto a excepción de los que estén concesionados y que tengan un permiso por parte del aeropuerto. Por ahí entró CEGOB y dijo que era una mentira, que ellos no habían llegado a un acuerdo para hacer redadas. Pero que sí se iban a pegar a la ley, que iban a pegarse a la ley a sancionar a todo aquel Uber, Didi, que cargara dentro del aeropuerto. ¿Por qué motivo? Porque no tienen una concesión, no tienen un permiso federal. Eso sí lo va a hacer y está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque no tenemos un permiso. Pero dijo que no iba a haber redadas. No va a haber redadas, pero sí van a sancionar a quien cachen trabajando dentro de esa zona federal. Podemos llevar sin ningún problema. ¿Podemos cargar? Claro que no podemos cargar dentro del aeropuerto. Si te cachan, vas a estar expuesto a que te hagan una multa, a que te multen y la multa no está nada barata. Aquí en Tijuana la multa oscila entre $35,000 a $40,000 la multa por cargar dentro del aeropuerto. ¿Es algo que tú debes cubrir de tu bolsa? Claro que sí. Es algo que tú cubres de tu bolsa y después puedes mandar lo que es el recibo de pago o la multa directamente a Uber o a Didi y ellos se hacen cargo de lo que es ese dinero. Pero por lo pronto tú tienes que desembolsar esa cantidad de dinero a lo que es gobierno. ¿Para qué? Para poder recuperar tu carro, para poder sacar tu carro. Por eso es muy importante que tengan presente esto. ¿Carga dentro del aeropuerto? No, no cargues. Afuera del aeropuerto sí puedes cargar. Puedes pedirle que se cruce la calle, puedes pedirle que camine a la gasolinera más cerca, a la tiendita, pero que esté fuera del aeropuerto, que no esté dentro de él, para que no haya ningún problema. Aquí en Tijuana pasa un caso algo raro. Regularmente, todos los domingos, regularmente, aclaro, no todo el tiempo, pero la mayor parte de los domingos la Policía Federal hace un retén dentro del aeropuerto y si te cacha que eres Uber o eres Didi y cargaste dentro de ahí, te quita el carro. Por eso la mayoría ya no se acerca al aeropuerto. Por eso la mayoría ya no entra y no quieren cargar ahí. Por eso la mayoría de los Uber Didi le dicen a la gente que camine fuera del aeropuerto. Hay varios tips para cargar. Puedes llamar al usuario, puedes decirle que diga que es un familiar, puedes mandarle un mensaje o muy fácil, salte del aeropuerto y yo cargo afuera del aeropuerto. No hay ningún problema por ello. Pero, en este caso, el Servicio Nacional de Taxistas pues está empeñado en que si no se respeta esa ley, en que si no se respeta que los Uber o los Didi o Uber, Cabify, quien sea, no se respeta que carguen dentro del aeropuerto, o sea, que no carguen, perdón, que no carguen dentro del aeropuerto, ellos van a seguir manifestándose. Van a seguir paralizando ciudades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son muchos. Al final de cuentas afectan la transportación o los medios de transporte por a la gente, a los ciudadanos que todos los días se tratan de trasladar a sus trabajos. Entonces, sí afectan a la gente, por lo cual, pues sí es muy importante que ellos lleguen a un acuerdo. Pero, lamentablemente, nos están afectando a nosotros. Y, en un punto, tienen razón. En un punto, pues ellos tienen razón porque no tenemos un permiso para cargar. En otro punto, pues no. ¿Por qué? Porque ellos dan el pasaje muy caro. Lo tienen demasiado caro. Lo tienen el doble o el triple de lo que cobra una tarifa de Uber, de lo que cobra una tarifa de Cabify, de Didi. Entonces, ellos prácticamente solitos espantan el pasaje. Solito espantan a los usuarios. Prácticamente, ellos mismos obligan a que el usuario solicite un medio de transporte alternativo para que puedan cuidar su economía. Al final de cuentas, lo que ellos tienen en un viaje es sacar lo que a veces nosotros sacamos en dos, tres viajes, cuatro viajes. Recuerden que el servicio de taxi dentro del aeropuerto es muy caro, pero, pues al final de cuentas, ellos están pelando, están velando, perdón, por sus intereses. Y el pelear, ellos, pues lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, afortunadamente, pues han llegado hasta Segop, han llegado a gobernación y pues ellos supongamos que sí les van a hacer caso. Esperemos, esperemos que no sea algo negativo para nosotros, esperemos que no sea algo que nos perjudique a nosotros. Lamentablemente, ahorita en este punto, ya nos llegaron a perjudicar en el sentido de que no podemos meternos al aeropuerto. Yo te recomiendo que si vas a cargar en el aeropuerto, sea fuera del aeropuerto, a sus alrededores, no dentro de él. Puedes llevar gente sin problema, pero no cargues ahí. Avísale a tu usuario, háblale a tu usuario, ya sabes qué, espérame en tal lado, espérame en tal lugar y ya, se acabó. Y no cargues ahí, porque si te llega a ver la Guardia Nacional o te llega a ver la Federal, te va a multar o te va a quitar el carro y pues prácticamente es carísimo. Carísimo para quien no lo tiene, para quien no lo tenemos y pues obviamente es algo que te puedes evitar tomando tus precauciones. Ahora, la pregunta es, ¿puedes cargar? Sí puedes cargar fuera de las instalaciones. Dentro, no puedes cargar. ¿Puedes llevar gente? Sí puedes llevar gente. Puedes dejarlo adentro sin algún problema. Bueno chicos, pues espero les haya gustado el video. Por ahí se me olvidó mencionar que tenemos el apoyo de la Secretaría de Regularización de Monopolios. Tenemos el apoyo porque ellos dicen que es algo que beneficia al consumidor. Y el consumidor pues puede optar por elegir el servicio que desee. entonces pues tenemos un punto a favor. Esperemos que el gobierno federal que nos apoye y pues tome sus medidas también con ellos porque al final de cuentas nuestro servicio que brindamos es mucho mejor. No digo que no salga el sol para todos. Claro que sale. No digo que ellos brinden un servicio malo. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Igual que nosotros. Hay algunos que sí brindan un servicio bueno. Hay otros que no brindan un servicio tan bueno y hay algunos que sí brindan un servicio pésimo. Pero yo le pido a mis compañeros que tratemos de brindar lo mejor que se puede el servicio a los usuarios. Al final de cuentas trabajamos porque nos agrada o porque necesitamos un ingreso. Por lo cual yo les agradezco a ustedes por mirar este video y si les gustó el video suscríbanse denle en manita arriba y compartan el video y activen la campanita que está en la parte de abajo y si tienen internet ahí nos vemos. Recuerden si podemos pero por afuera no adentro y pues al final de cuentas hay que unirnos unirnos como se unen los taxistas también para pelear por nuestros intereses porque también nosotros tenemos derecho también nosotros pagamos impuestos al SAT y pagamos nuestras placas cada año como renovación a gobierno así que chicos únanse y hay que unirnos tengo ahí un whatsapp les dejo el link en la descripción del video únanse al grupo Didi Apoyo México y hay que ponernos de acuerdo y hay que hacernos una familia grande que todos velemos por nuestros intereses así como ellos velan por los de ellos hay que velar nosotros por los nuestros y también pelear limpio y pelear con leyes ¿sale? así que nos vemos suscríbanse y estamos en contacto ¿sale? Gracias.